Este es un mensaje para la franquicia de cereales Kellogg's y para los que sean que estén a cargo del cereal Fruit Loops. ¿Por qué hago este video rápido y exprés sobre el cereal Fruit Loops? Muy sencillo, porque hace poco estaba yo viendo un par de anuncios de Fruit Loops, del cereal de las reditas de fruta. Y francamente me gustó bastante y me entró una enorme nostalgia escuchar la voz de Samuel Ducan anunciándolo. Todo por supuesto con la voz del queridísimo Reyn Arturo Mercado, el señor actor de doblaje que hace voces tan maravillosas y entrañables como Bestia, Shaggy, ¿qué otro? El Mago Babidi, de Dragon Ball Zeta, entre otras. Ah, y Simba y León, por supuesto, Simba y León, no olvidemos a él. Ah, entre muchas cosas más. Bien, el siguiente es un mensaje para las personas que estén a cargo de Fruit Loops. Por favor, no, no, sé muy bien que ya no veo televisión y probablemente ustedes... Sé muy bien que ya no veo televisión y ustedes probablemente hagan... Algunos hagan la transición de TV, de tele, a internet. Y eso es... y se los garantizo. Un anuncio de Fruit Loops con gusto lo voy a ver. Un anuncio de Fruit Loops con la voz clásica de Arturo Mercado lo voy a ver. Y si no oigo que los Fruit Loops tienen de nuevo a Sabe el Tucán, cosa que dudo después de que la pendeja estúpida ley fue aprobada... El insulto gratuito es dirigido a las personas que aprobaron esa estúpida pendeja, malnacida, maldita, objecta, ridícula, patética, verdulera, estúpida, ridícula... Pendeja y de cagada ley que pusieron. Y también esto va sobre todo para las personas que pusieron a cargo de esa ley y que las personas responsables de lo que sea que es el movimiento para que las mascotas no estuvieran más en los cerebros. Así que a las personas que estén a cargo de Fruit Loops, por favor, si es posible, hagan comerciales con la voz clásica del señor Arturo Mercado. Y es más, les propongo algo maravilloso. Les propongo una idea. ¿Qué tal si ponen en los anuncios de YouTube, anuncios clásicos? Como por ejemplo, la edición especial de Fruit Loops de Escarlata, ¿no? El tío Sam le cuenta a los sobrinos la historia de este codicioso pirata que cubrió sus Fruit Loops de color rojo Escarlata. Yo, con gusto, me comprometo a comprar tres cajas de Fruit Loops sin uno. El tucán Sam vuelve a aparecer. Dos. Está en la... Está en la... La voz de Arturo Mercado. Y tres. Como dije, era ahí, les me olvidó el tercer punto. Otra vez. Ah, sí. Y si veo que anuncios clásicos aparecen. Anuncios clásicos, la voz original de Arturo Mercado y... Que vuelvan las dos cosas. Esas son las que... Mis oferencias. Tómenlas o déjenlas. Creo que este video se alargó un poco. Pido disculpas en el mundo por eso. Hasta luego, mundo feliz. Bien.